La verdad que una semana movida y una actividad que viene, el tema animal, el tema ambiental, vos mismo has visto el programa, ha sido el tema del vertedero, el tema de la semana, y bueno, para cerrar, como diríamos, para tomarnos un poco con humor este tema, la verdad que para los de Lorenzo es muy triste el tema del vertedero y el tema ambiental que está pasando en la zona, bueno, yo creo que viene la persona idónea y una persona indicada en la materia, que es el doctor Gustavo Gómez, es un fiscal nacional, un fiscal de la nación, que reside en Tucumán, es un fiscal que tiene en su espalda, sería, un currículo muy importante, es una persona que lleva, que ha llevado a cabo ahora hace poco, menos de un mes, si te podría decir, ha explicado la encíclica papal, la encíclica verde, o la encíclica que el Papa Francisco dictó sobre el medio ambiente, lo explicó en el Congreso de la Nación, ha ido también a asesorar a los pueblos huichis, que están también acampando en Plaza de Mayo, entre varias cosas, también está muy vinculado con la causa Monsanto, y asesor por el tema de la causa Monsanto, así que bueno, es la segunda vez que lo tenemos en la ciudad, y yo creo, y va a dar un taller de delito ambiental, cómo denunciar, cuándo se detecta un delito, cómo acudir o cómo llevar este reclamo al Poder Judicial, así que es muy importante esta charla, que va a ser el día lunes a las 18 horas, acá en la Delegación Universitaria del Calle 25 de Mayo, es entrada totalmente gratis, y aquellos que queden certificados va a tener un costo de 50 pesos, que deben llegar 15 minutitos antes de las 18 para poder escribirse, y a la mañana va a tener una visita en tribunales, para ser recibido por los fiscales de ambas cámaras, justamente para ver el tema, o hacer un seguimiento, de lo que es la parte y las denuncias que se han realizado de la ONG, prevé a venir con la justicia, y el tema del Río, por ejemplo, y otros temas más. Y después una conferencia de prensa va a estar en el Colegio de Abogados a las 11 y 30 horas de la mañana, ese sería el recorrido que tienen por Villa Dolores, y el martes va a dar la misma charla en Mine Clavero, que también Mine Clavero sabemos que está con el mismo tema ambiental de aquí, así que eso sería el martes a las 18 horas en el auditorio de Mine Clavero también. Ha costado traerlo, y esperemos que la gente concurra, ¿no?, y se sume a todo esto que vienen realizando desde la ONG Prevenir, y también en lo que es en su persona. Exactamente, ha costado traerlo, te digo la verdad, el tema este se ha manejado con la ONG Prevenir, ha tenido contacto conmigo también, con la Comisión del Agua, con Nancy Bach, que es de Nono, y también una persona que está muy comprometida con la humedad de ambiente, es el Axel, el cantante Axel, bueno, que es el que lo aloja y lo trae. Así que también, bueno, agradecerlo a él y a todas las personas que están vinculadas con esto, y bueno, la verdad que esperamos que haya una posibilidad que la gente tiene gratuitamente de acceder a un certificado y de una charla, que yo creo que tiene que darle la importancia que se merece el tema, y hoy en día yo creo que el tema ambiental está siendo, que siempre lo manifestamos en el caballito de batalla, estamos en una época política, y hasta ahora viene siendo el elemento vital de toda campaña.